¡Yeah! 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy el profe Charlie y nuevamente me toca estar con ustedes. ¡Qué placer estar con ustedes! Bueno, hoy vamos a aprender y vamos a seguir conociendo lo que pasó con Elías. ¡Sí! Pero nuestro versículo de hoy se encuentra en, te digo, Filipenses 4.6 que dice así No se preocupen por nada. En cambio oren en todo tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La historia de hoy se encuentra en Primera de Reyes 18. Acá vamos a encontrar a un Dios todopoderoso, quien demostró su poder y su grandeza por medio del profeta Elías, quien oró con fe y fervor a Dios. Bien, esto es una historia muy parecida a una batalla. El profeta Elías versus los profetas de Ban. ¿Recuerdan que el profeta Elías le había dicho al rey Acap que no volvería a llover? Pero tres años después, Dios habló a Elías y le dijo, Preséntate ante el rey Acap y dile, pronto volverá a llover. ¡Wow! ¡Qué increíble es nuestro Dios! Elías obedeció y fue junto al rey Acap. Cuando el rey Acap vio a Elías, dijo, ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Y Elías respondió, Yo no he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos de Dios y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. ¡Uy! El profeta Elías le retó al rey. ¡Ah! ¡Con que tú eres el que está armando desastre en Israel! ¡Obvio! Con la ayuda de mi señor. Y Elías le dijo al rey Acap, Reúne a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y además a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, quienes eran mantenidos por la bruja de Jezabel. Y cuando todo el pueblo se juntó, Elías les dijo, ¿Y hasta cuándo van a estar indecisos? Si Dios es el verdadero señor, deben seguirlo. Pero si Baal es el verdadero, síganlo a él. Y todo el pueblo se cayó. Y así comienza la verdadera batalla entre los profetas de Baal y el profeta Elías, quien servía al Dios Todopoderoso. Una batalla estaba por empezar. Las fuerzas del Baal se enfrentaban a su mayor desafío, al poder de Dios y el profeta Elías. Y los profetas de Baal comienzan a clamar a su Dios y le gritaban, ¡Oh, Baal! ¡Oh, Baal! Pero nunca les respondía. ¡Oh, Dios Baal! ¡Derrama tu fuego, Baal! ¡Oh, Baal! Y entonces llegó el momento del profeta Elías. Y Elías le dijo, ¡Vengan aquí! Y preparó el altar. Llenen de agua cuatro cántaros y derramen sobre el altar y las leñas. Y así lo hicieron. Pero... ¿Cómo es posible que se prenda fuego sobre el altar si estaba lleno de agua? Es imposible, ¿verdad? ¡Ah! Pero para nuestro Dios ¡Nada es imposible! Y cuando el profeta Elías ya tenía todo preparado, oró a Dios así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que Tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo en obediencia a Tu Palabra. ¡Respóndeme, Señor! ¡Respóndeme! Para que esta gente conozca que Tú eres el Dios, el Señor verdadero y que estás convirtiéndoles el corazón a Ti. Y cuando Elías oró así, ¡cayó fuego en el cielo! ¡Oh, Dios de Israel! ¡Respóndeme! 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 Y así, nuestro Dios derramó fuego del cielo quemando todo lo que había sobre el altar y demostró que sólo Él es el Dios verdadero, el único que tiene todo el poder. y cuando el pueblo vio todo lo que Dios hizo, se postraron y comenzaron a gritar, ¡Jehová es el Señor! ¡Jehová es el Señor! ¡Dios verdadero! ¡Guau! Nuestro Dios nunca ha perdido una batalla, ni siquiera la muerte pudo con Él, porque quisieron vencerlo, lo condenaron como a un ladrón, lo crucificaron en una cruz, pero Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, venciendo así a la muerte misma, dándonos salvación y vida eterna y perdón de nuestros pecados. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, Él puede hacer absolutamente todo, nada es imposible para Él, pero recuerda que Él espera que podamos tener una comunión con Él, una relación íntima con Él, en donde nosotros podamos presentarles nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros quebrantos en oración, no olvides que la oración es algo vital en la vida de un cristiano, algo que tenemos que hacer todos los días, Dios te ama de verdad, este es el mensaje de Dios para tu vida, espero que tengas una semana bendecida y nos vemos en la próxima clase, chau chau. Chau chau.